La psicóloga recomendó que bajes 30 cambios porque vivo en Porto Que parecían comentando del boss y no estaba hablando de Dios No es por lego pero ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Otro le digo al torno del juez, el pecado del juez, no hay bien porque Bust down Chúpame la de mi culo